Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso vamos a hablar de los puntos fuertes y débiles, pros y contras de todas las clases. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, en este caso vamos con el segundo de los vídeos enfocado a las clases de Diablo 4. Ya sabéis que podéis completar esta información con el vídeo anterior que subí, sobre las mecánicas únicas de cada una de las clases. Dicho esto, vamos directamente al lío y comenzamos con el bárbaro. Y en este caso vamos a empezar por los puntos buenos, las fortalezas, los pros. Primero de todo, mencionar sobre la especialización de clase, la mecánica única arsenal que ya estuvimos hablando en el vídeo anterior. Desde luego, el poder utilizar 4 armas al mismo tiempo en 4 huecos de armas que cada una de ellas nos van a dar una cantidad de beneficios. Siendo 2 armas a 2 manos y 2 armas de una mano que utilizaremos dual. Y encima de todo esto, que podremos asignar cada una de estas armas a las habilidades que queramos, nos dará una cantidad de bonificaciones y de versatilidad que no tiene sentido. Además, podremos masterizar estas armas también utilizándolas en combate, ya que a medida que vayamos golpeando con ellas, irán ganando experiencia para así desbloquear ventajas adicionales. La segunda de las ventajas, gente, sería que el bárbaro sí que cuenta en su rama de habilidades con bastantes pasivas para reforzar su aguante. Haciendo que sea una clase muchísimo más tanky que las otras que encontramos en el juego. Por lo que otro de sus pros sería sin ninguna duda su capacidad de aguante. Además, contaremos con una gran variedad de opciones gracias al árbol de habilidades, haciendo que podamos tener tanto un gran daño sostenido a lo largo del tiempo, como un gran daño burst en momentos puntuales, como buenas opciones de movilidad, como el salto, como buenos buffos tanto de forma individual como para el grupo. Y por supuesto, muy buen aguante, por lo que estaremos surtidos de opciones en todo momento. Tiene muy buenas herramientas el bárbaro. Por supuesto, lo acabo de mencionar, gracias al sistema de gritos tendremos beneficios muy útiles, tanto para nosotros mismos cuando estemos haciendo contenido en solitario, como podremos escoger opciones para buffar a nuestro grupo por completo. Así que una clase muy bien surtida y muy útil tanto para el juego individual como en party. Vamos con los contras. El primero de los contras que quiero mencionar es que pese a que el bárbaro tiene muy buen abanico de habilidades y de herramientas, no cuenta precisamente con las mejores habilidades ultimates, ni tampoco con los mejores ataques básicos del juego. Si en los pros ya habíamos mencionado que una de las características fuertes que tiene es el aguante, asimismo esto se debe a que es una clase que la mayoría de herramientas son de corto alcance, por lo tanto muy propensa a recibir golpes. Y en comparación al resto de clases siempre va a estar más expuesta al daño, ya que tiene pocos recursos de distancia media o más elevada. Por lo tanto se trata de una clase donde el posicionamiento es muy importante para evitar estas cantidades altas de daño que podamos recibir de ciertos enemigos. Ya habíamos mencionado anteriormente que tiene una gran variedad de habilidades, pero muchas de ellas que son muy poderosas también cuentan con elevados CDs. Y además con unas animaciones de lanzamiento más lentas que otras clases. Por lo que otro de sus contras sería ese estilo de juego más lento, que hará que también muchas veces quedamos expuestos al daño. Y además un estilo de juego que tal vez no sea del agrado de todos los jugadores. Vamos a continuación con la clase pícara, el día y la noche, vamos, no tiene nada que ver con el bárbaro. Pros, y sin duda uno de sus pros principales sería la capacidad de evadir el daño totalmente, gracias a la mezcla que tiene tanto de ataques a distancia como su gran movilidad. Esto lo convierte en una clase extremadamente buena para farmear en incluso dificultades elevadas, donde podemos evitar todo el daño directamente simplemente sirviéndonos de nuestra habilidad de quiteo. Otra de las fortalezas o pros que tendríamos que mencionar sin ninguna duda es que la clase pícara es una clase muy rápida a la hora de levear. Probablemente sea la mejor clase en cuanto a leveo. Esto se debe a que sus animaciones son muy rápidas, también cuenta con un gran daño base, tanto en las habilidades principales como en los ataques básicos, y todo esto sumado a la gran cantidad de herramientas que tiene de movilidad, lo convierte en una clase excepcional para limpiar contenido muy rápido, lo que sería para rusear el juego. A diferencia de como hemos comentado con el bárbaro, sí que cuenta con unas poderosas habilidades ultimate y con muy buenos ataques básicos. Otro de los pros, puntos a destacar, sería el sistema de embuir de forma elemental nuestras habilidades, ya que gracias a esto nos va a permitir adaptarnos todavía mucho más al tipo de contenido que estemos haciendo. En el caso de frío, si necesitamos tener más control de masa a nuestra disposición, sombra, si lo que estamos buscando es tener un mayor daño de área, y veneno, si lo que queremos es centrarnos en aumentar nuestro DPS a un solo objetivo. Pero por supuesto no podía ser todo bonito, el pícaro también tiene que tener contras, también tiene que tener debilidades. Y lógicamente en este apartado tendríamos que mencionar su supervivencia. Aquí lo vamos a dividir en dos apartados. El primero es que a diferencia de otras clases, que sí que cuentan con escudos o fuentes de mitigación de daño elevadas, con el pícaro nuestra supervivencia depende en gran parte de nuestro posicionamiento, de mantenernos a rango, a distancia de los enemigos, por lo tanto es una clase que sufrirá mucho en las distancias cortas. Y aquí enlazo y menciono el segundo punto. Y es que queda totalmente vulnerable frente al control de masas. Siempre que seamos víctimas de CC, que nos paralicen, que nos congelen, quedaremos totalmente expuestos y al no contar con las mitigaciones de otras clases, podremos recibir grandes cantidades de daño. Pasamos a continuación la hechicera, pros. Sin ninguna duda, la versatilidad que nos va a dar el poder jugar con tres tipos elementales totalmente distintos. La electricidad, que será un mix entre ataques de corta y larga distancia con muy buenas áreas, el fuego centrado principalmente en hacer grandes cantidades de daño y el frío que estará muy centrada en lo que es dominar el terreno de batalla gracias al sistema de control de masas que nos aporta. Ya hemos hablado sobre la movilidad en otras clases, pero la hechicera cuenta con lo que podríamos decir, sin duda, que es la mejor habilidad de movilidad de juego. El teletransporte, gente, el teleport. Que no solamente nos va a permitir movernos rápidamente entre un punto y otro, sino que además nos otorgará efecto imparable, haciendo que podamos evitar el CC, el control de masas, además de otros efectos añadidos que podremos otorgarle también a esta habilidad. Otro de los pros que quiero mencionar, y en este caso me voy a centrar en las builds enfocadas al elemento de fuego, y es que este tipo de builds serán capaces de hacer las cantidades de daño más elevadas de todo el juego y encima a distancia. Además, todo esto con las facilidades que tendremos con esta clase para activar los efectos pasivos, los pros, conocido como Lucky Hits, hará que suponga una gran ventaja en nuestro juego. El principal contra que le veo a la hechicera sería el planteamiento de la clase en sí. Y me explico. Contamos con grandes herramientas de daño, y también contamos con montones de habilidades de control de masas, haciendo que seamos un añadido muy interesante, si nos queremos enfocar directamente en uno de estos estilos de juegos, a lo que sería el juego en grupo. Pero por el contrario, si queremos jugar en solitario, es una clase que no destacará tanto en lo que es el nivel de limpieza de moveo, como por ejemplo la clase pícara, ya que tendremos que renunciar a algunas habilidades para cubrir esas debilidades que tenemos, que por el contrario, si estuviésemos jugando dentro de un grupo, no serían un problema. Lógicamente, al igual que le ocurra a todas las clases blanditas, otra debilidad sería la supervivencia. Nuevamente, quiero hacer dos menciones, igual que con la clase pícara. Primero de todo, va a ser una clase con la que notaremos la falta de mejoras de aguante mediante nuestro árbol de habilidades, por lo que también seremos bastante vulnerables al daño. Y el otro punto es que, pese a que contamos con el teletransporte, no tendremos esa capacidad de movernos usando varias habilidades constantemente, como sí que tiene el pícaro, por ejemplo. Por lo que seremos bastante dependientes de nuestro teleport, y tendremos que reservarlo para reposicionarnos en situaciones de peligro, y no utilizarlo a lo loco para iniciar una batalla y después que nos quedemos vendidos. Y evidentemente, la hechicera sería otra clase que queda muy expuesta frente al control de masas. El teleport, tengamos en cuenta que es una de las pocas formas que tendremos para conseguir ese estado de imparable y librarnos del CC, pero también es nuestra herramienta principal para movernos, por lo que no siempre la tendremos disponible. Así que, probablemente, y depende del contenido, nos toque prescindir de alguna de nuestras habilidades de daño para cubrir estas carencias. Pasamos al nigromante, gente, y empezamos con los pros. Mencionar que el nigromante será una de las clases más populares del juego, y también de las más completas, ya que tendremos acceso a mejoras de cualquier apartado. Y en base a nuestro estilo de juego, podremos brillar más en el dominio del terreno, en el combate de cerca, en el combate a distancia, o las invocaciones. Y dicho esto, ya que hemos empezado con los pros, hablemos del sistema de invocaciones, que ha recibido una gran mejora para Diablo 4. Si te gusta, desde luego, jugar una clase con muchas opciones de mejora y diferentes estilos en cuanto a las minions o summons, no busquéis más, ¿vale? Porque esto te lo puede ofrecer el nigromante. Gracias a la habilidad única que tenemos del Libro de la Muerte, que nos permite adaptar tanto el comportamiento como los efectos añadidos de nuestras unidades. Además, tengamos en cuenta que podremos combinar el sistema de minions con el resto de estilos de juego con los que cuenta el nigromante. Y justamente vamos a hablar de eso, porque otro de sus grandes pros es la enorme versatilidad que tiene dependiendo del estilo de juego por el que optemos. Si tiramos por el apartado de hueso, encontraremos que nos permite tener un gran dominio del entorno, los espacios y herramientas de control de masas. Las habilidades de sangre estarán más vinculadas a los recursos de punto de vida y en ellas será clave que tratemos de posicionarnos de forma adecuada para golpear al máximo posible de enemigos. Y luego tenemos oscuridad, donde tendremos tanto habilidades poderosas de efectos de área como venenos y debufos que nos permitirán aumentar notablemente nuestro daño. No cabe duda de que son muy buenos pros, pero vamos a mencionar algunos de los contras. Pese a poder especializarse en diferentes estilos de juego, no destacaremos tanto en un único apartado como otras clases que estén más enfocadas a ello. No será la clase que más aguante, ni será la que tenga mayor input de daño en distancias cercanas, ni la que cuente con habilidades más rápidas de lanzamiento. El segundo contra que me gustaría mencionar sería la movilidad. Aunque tendremos herramientas que nos permitan jugar con los espacios de nuestro entorno, será mucho más limitada que con otras clases. Por lo que si buscas un estilo de juego, un personaje que pueda moverse rápidamente de un punto a otro, a continuación tirar un dash para aparecer detrás de un enemigo, para acto seguido saltar a otro y golpearlo, es probable que el negromante no sea para ti, ya que contará con un estilo de juego más estático. Y otro de los contras a mencionar sería la mala fama que arrastra el diseño de los minions, que muchas veces nos hacen perder DPS porque no funcionan de la forma óptima, o simplemente porque tardan en reaccionar. Esto lo he querido meter dentro de los contras, porque no era en plan de llegar al negromante y decir contras. Bueno gente, pues no tiene. Pero a su favor sí que cabe destacar que según nos han dicho, prometen que estos problemas con la idea de invocaciones no ocurrirán en Diablo 4 y que han mejorado notablemente. Así que solo queda esperar a probarlo in-game para saberlo. Y por último gente, tendremos al Druida. Recordemos que negromante y druida no serán jugables hasta el día 24, por lo que puede ser que ese fin de semana de beta nos encontremos con alguna que otra sorpresa. Pero dentro del apartado de pros, lo primero que quiero mencionar es la notable mejora que ha recibido la clase druida en Diablo 4. Las transiciones entre formas y el uso de habilidades que van a ser súper rápidas y limpias, ya que podremos activar tanto habilidades de forma humana como de hombre oso y hombre lobo simplemente lanzando la skill e ir moviéndolos libremente de un estado a otro. Otro de los pros es que se trata de una clase muy equilibrada, con herramientas para el combate melee, para el combate a distancia, buenas áreas, opciones para convertirnos en una clase todavía más tanky, tendremos también dominio sobre los elementos y por supuesto contaremos con un apartado de invocaciones. Sin duda yo creo que se trata de la clase más balanceada, más equilibrada en este aspecto, podríamos decir, más redonda y también más adaptativa. Por lo que ya que he mencionado esto por primera vez en esta lista, quiero comentar algo que para algunos será un pro, pero para otros puede que sea un contra. Y esto sería la adaptabilidad que tiene esta clase. Ya que al poder desempeñar en mayor o menor medida los diferentes roles, pues cuando juguemos de forma habitual con amigos, lo más interesante sería adaptarnos a las debilidades del grupo para rellenar esas carencias que tenemos. Y pese a que esto es algo que seguramente le gusta a mucha gente, habrá otros jugadores pues que prefieren tener un estilo de juego particular, más lineal y de forma fija, y evitar estar haciendo estos cambios constantes. Pro o contra, supongo que lo tomaréis, depende del tipo de jugador que seáis. Por otro lado, un contra que sí que me gustaría mencionar, es que nuevamente nos encontramos ante una clase que es capaz de hacer de todo, una clase que seguro que tiene algo para ofrecer a cualquier tipo de jugador, pero eso sí, estaríamos hablando de una clase híbrida, de diferentes estilos de juego que sacrifica la excelencia en un solo apartado para ser más equilibrado y no tener ninguna debilidad extremadamente marcada. Por lo que si buscas especializarte en un único aspecto en concreto para destacar en él, como ser el que tiene mejor movilidad del juego, los daños más altos en el juego o el mayor aguante, sin que te importe tener otras debilidades muy marcadas, es probable que el druida no sea tu clase. En cualquier caso, gente, recordemos que todos los puntos mencionados en este vídeo, se corresponden a etapas anteriores de desarrollo y también a las betas cerradas, por lo que todo estará sujeto a cambios, que o bien podríamos encontrar durante la próxima beta abierta, o que después de finalizar esta beta y recibir el feedback de este testeo, que será el más masivo hasta el momento, decidan hacer ajustes de equilibrio y balance. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya sido utilidad, si es así no olvidéis dejar vuestro like, por supuesto podéis añadir en comentarios qué clase tenéis pensado a jugar, cuál es la que más os llama y cualquier otra cosa que queréis añadir por ahí. También lo podéis hacer a través de mi Twitter, arroba yugo games, donde iré subiendo todas las novedades respecto al juego, y por supuesto, estáis invitados a pasaros cualquier día por la tarde-noche por mi Twitch, yugo con tres y barra baja tv, donde el próximo día 17, con el acceso anticipado, estaremos haciendo un directo muy especial de Diablo 4, así que todo el que quiera pasarse por allí, será más que bienvenido o bienvenida. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima, adiós. Me mando al infierno, a por ti.